La Coordinación Municipal de Protección Civil de Chautempan informó que mantiene operativos permanentes en comercios y establecimientos con el fin de verificar que se encuentren cumpliendo los lineamientos preventivos para evitar contagios de COVID-19. En este sentido, el titular de la dependencia, Israel Corona Pérez, indicó que hasta el momento se han supervisado 2.500 comercios fijos y 600 semifijos con apoyo de las áreas de industria y comercio, gobernación, seguridad pública y servicios médicos. Hemos mantenido operativos permanentes en todos los comercios, tanto de bajo, mediano y alto riesgo, en el cual se están verificando que los protocolos relacionados con la contingencia se lleven a cabo. Estamos hablando de lo que es las brigadas de sanitización al entrar para toda la gente, que es la parte del tapete sanitizante, el antibacterial, el lavado de manos, lo que es la parte de tener la sana distancia. A todos los comercios se verifica que estén sanitizando tanto sus muebles, mobiliario, equipos continuamente. Corona Pérez agregó que los establecimientos deben contar con todo el equipo necesario para proteger la salud de las y los clientes, pues en caso de no acatar estas medidas, podrían hacerse acreedores a una sanción económica o la clausura temporal del negocio. Ya hemos tenido algunas sanciones, ya hemos tenido algunas sanciones con algunos establecimientos, derivado también de que ha habido reportes, nos llegan los reportes de la ciudadanía y nosotros pues activamos nuestros protocolos de revisión y si en caso pues no exista o no se esté cumpliendo los protocolos que fueron notificados previamente por la coordinación que dignamente representa a tu servidor, se les está sancionando de acuerdo al bando de policía y buen gobierno. La sanción varía desde los 150 hasta los 700 días de salario, según lo estipulado en la fracción sexta del artículo número 45 del bando de policía y buen gobierno. Por ello, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Chautempan señaló que a través del número telefónico 246-111-8633 y la línea 911, la población puede reportar si algún comercio no está cumpliendo con las medidas de higiene y sana distancia. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.